Estoy saliendo con un chabón ¿Y qué pasas, amiguito? Ya más tirando con casi dos ¡Ay, feliz, al amor! Estoy enamorado sin ser mis químicos ¡Cortan en pie, cortan en pie! Así, ticato, le di mi amor ¡Uuuuh! Yo sé que si no quieres bailar conmigo Yo sé que no sufra por su trambor Hablando de ese caso que sos amigo Te voy a vingarme por su traición Yo sé que si no quieres bailar conmigo Me Te voy a vingarme por su traición Te voy a vingarme por su trambor Yo sé que si no quieres bailar conmigo Yo sé que no sufra por su trambor Hablando de eso Acadérébara conmigo Te voy a vingarme por su trambor Aunque si si no quieres bailar conmigo Me sait que no sufra por su trambor Ahora que te acercas a ti es el saludo Acuérdame con su tradición ¡Los asuntos! Y esta vez, y más abajo ¡5! ¡0! ¡0, Laura! Siempre canto restrictions Y me da tanca Y con la rapicar haces ¡0! ¿O qué sacas tu tanca? Si la caracela se va por machista Y va por debajo, más bajo Mora para atrás Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Las manitos arriba, arriba, arriba Los que viven de joven, los que viven de fiesta Los que viven de fiesta, los que viven de un río Los ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!